What's up? . Imálam halongi chilesol Sucesan a la remtiaki huizol Suceded en ayunque chilesol Ay me chongan sapas Imálam halongi chilesol Sucesan a la remtiaki huizol Suceded en ayunque chilesol Ay me chongan sapas Chongan sapas Manos a paso Manos a paso Manos a paso Mano a paso Manos a paso Manos a paso Manos a paso Mano a paso 으로 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!